¡Suscríbete al canal! 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 abrir mi mundo ok vamos bien ese wey dice que no lo ven a ver no saben de donde les estoy disparando que pedo ok vamos a continuar tengo que pasar por alguna por alguna madre para abrir esta puerta ok desbloquear listo no era muy difícil continuemos estoy en el edificio ¿viste lo que está adelante? el layout muestra una plaza abierta abierta más guardias no hay duda oh, esos hacks que he uploadado a tu teléfono es una distracción perfecta no puedes desplazar el equipamiento de cualquier guardia ¿el equipamiento de qué? no, ya los mató la antigüita localiza al guardia que tiene el código de acceso goto uno Bradley Coughlin oh no he's a security director of course he is once I hack in you move fast track or call in get out won't take long for security to spot the intrusion don't worry about me Me voy a ir Me salió un pato por otro lado Es que quería hacerlo Más este Más sigiloso pero pues me metí ahí Y Estaban todos los vatos Así que no pude A ver Está justo aquí un vato A ver si lo podemos matar a este wey aquí Sigiloso o algo ¡Dale por pinche Joto! El guardia, ok Hay que asomarnos en esa cámara Y localizar al guardia Que tiene Este Que tiene pues Es el Así que creo que el wey ese está arriba Y arriba pues no hay cámara Voy a pedir refuerzos ¡Uy! ¡Ya hay una cámara! Ok Tenemos que buscar al vato Este Este al vato Que tiene los códigos Pero no sé quién es No sé dónde está Hay que estar aquí adentro, ¿no? Tal vez Aunque no está ahí Sigo buscando a ver dónde está el culero No creo que Que esté Que no esté O sea que no esté Por aquí Quiero decir Podemos hacer que se mueran los vatos De abajo Con este tipo de explosiones Pero necesito que pasen Primero Por donde se supone Que deben de pasar Que es por esta zona Aunque sigo sin encontrarlo O sea, ¿dónde Dónde Dónde se puede guardar Un vato de esos? ¿Dónde se puede resguardar Un vato de esos? Bien Ya menos, por favor No me lo puedo decir Sería demasiado labio Escribir Oh Ok Oh, es que le extirparon Un bulto bajo La biopsia Biopsia, perdón A ver, aguanta Este wey está a punto De pisar ahí Vamos Yo sé que tú quieres Ja Murió Ahí es ese wey Aquí al punto de acceso Para acceder Ok Entonces tenemos que ir para arriba Mientras checan La muerte de ese wey Y para eso ¡No! ¿Cómo podemos ir para arriba Más rápido? No veo una cámara Necesito la cámara De esos vatos Tengo una cámara arriba Porque si no tengo Una cámara arriba No puedo Cámara, ok Ahí está Y Los vatos Se me fueron Se me fueron Todos para abajo Los de la chingada A ver No hay una cámara Por aquí Es que se me hace Que ese wey Ese wey Trae una cámara Dentro de él Pero si no se viene Y se asoma O algo Necesitan venir Necesitan asomarse Porque Que difícil, eh Está difícil Porque yo lo que quiero Es Oh, oh, oh Chin Se me perdió La La oportunidad Se me perdió La oportunidad Porque estaba pasando Justo en frente Del vato Va a tener que matarlos Porque no hay otra Entonces voy a intentar Matar a todos Los que se puedan Todos los que se puedan Con No los veo Los vatos Eh, pues Yo no puedo hacer Nada más Entonces No es porque Me va a llevar Un cabrón Por aquí Uh, se me acaban las balas Se me va a escapar Por eso No Ok, creo que Solo queda uno Seguimos Uh No Que basura A ver Entonces No entiendo Como A ver Entiendo Quien es el vato Pero no entiendo Como Es posible Que de repente Me haya salido Que era ese wey Si ya sabía yo Que Que era ese wey A ver A ver Aquí ya sale Disculpen por esa cortada Porque se me acabó El Tengo que buscar primero Al wey Que es Al wey Que Que es El 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 ¿Cómo se llama? El que tiene la pinche llave Que según yo Es uno de estos weyes Uno de estos batillos Ahí está Ok Lo tenemos Bien fácil ¿Vieron? Nos pasamos a esta cámara Checamos al wey Que tiene la cámara arriba Um Hay una cámara aquí adentro Nos metemos en esa cámara De aquí de adentro Ok No puedo Me alcanzo Tengo que Aquí está Ok Ah Tenemos que llegar aquí ¿No? Ok Ahí está Y pues Creo que ¿Cuál falta? Ah ok A la madre ¿Y esto? Podemos ponerlo Allá también Sería algo así A la esta Dije si la está ¿Eh? Mmm Ahí está Listo Excelente Ok Tenemos uno Tiene que dar a todos Entonces esa fuerza Tiene que ser este Tiene que ser este Tiene que salir de ahí Tiene que ser este Mmm Mmm No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo es esto? ¿Esto es así, no? ¿Cómo es? ¿Cómo es el derrape en este modo? ¿Por qué es con círculo? Bueno Tenía que saber cómo era Ok Vamos a ver qué nos espera Gracias por el dato Se llama misión Acto 1 Gracias por el dato Ok Ya la origen de la señal De la llamada misteriosa Pero que hay vatos O que O que ¿Cuál es el chiste aquí? ¿Cuál es el truco? Lleva el origen de la señal ¿Cómo lo analizo? Abrir el analizador ¿Cómo? Sé que es para acá ¿No? Está allá Tengo que jalar El ascensor este Mira esta Slender Ahí paradillo Vamos para arriba No le puedo llegar Desde aquí Creo que Creo que Debo ver una manera ¿No? Ahí está Desbloquear Ah Son dos Ok ¿Y la otra? ¿Dónde anda la otra? Ok La otra La otra Anda allá arriba Ahí está Acceder a la red Del edificio Para llegar Al origen De la señal Ok Ay Perdón Perdón Este Vamos a Subir otra vez Se supone que ya nos debe De abrir la puerta De acá ¿Hackear esto? Bueno no Ya nos debe De permitir Hackear esto Más de estos Jueguitos Del Del diablo Como les decía Jueguitos del diablo Ahí está Se es un A la puta Que te parió A ver Esta madre Primero la tenemos Que desbloquear No A lograr ¿Qué pedo? Ok Logramos esta ¿No? Ok ¿A cuál tenemos Que llegar Que llegar A la de en medio Ok Esta madre Para esta madre Tenemos que llegar A A Tres Pero Ok A ver Para esta Tiene que estar Por abajo Y por arriba Por lo tanto Esto debe estar No sé No sé cómo debe estar Esto Algo así Y esto Es algo así No A ver Esta madre No la podemos mover Así Esto así Esta madre Debe estar así Esto así Esta madre Esta madre Esto debe estar así Esto debe estar Así Y esto Así Ahí está Ok Entramos ¿Qué narices Es esto? Bellwether Sí Investiga El apartamento Cámara Ok Yo también He sufrido Aquí El teléfono Están marcándole El teléfono ¿Y ese? ¿Cómo estás Damien Brinks ¿Qué es lo que está haciendo? Espero que no te preocupes Los juegos Quería ver si Si te perdiste Si te perdiste Si te perdiste Nos necesitamos hablar Y Y Quieres ser rápidos Si te desplazas Como si te desplazas Un alarme Esto no es lo que Tengo que planejar Para nosotros Pero nos vamos Se interrumpir Vámonos Vámonos Voy a ir Un lugar Si ¿Por qué Arrasa Mi Sistra No No Hablamos Desde Oh Oh. Estos son un montón. Me parece que hay un nuevo objetivo para todos esos hitos. Descubra lo que estás haciendo y salga. Ok, estos dos así. Ya no va a haber snipers. Ok, si ya me escapo. Ok. Ok. ¿Qué diablos ha llegado? ¡Hey! Necesito ayuda aquí. ¿Quién está cerca? ¿Quién está cerca? Ok. ¡Para dónde? ¡Para dónde? ¡Vamos! 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 No me dejan hacer nada. ¡Quítense! ¡Vamos! 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 No sé qué está haciendo. Solo quiero llegar a la pinche carretera. Aquí me va a checar un cabrón. Dos cabrones. ¡Vamos! 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 Solo quiero... Solo quiero llegar a la carretera para poder escapar. Lo explico. Pero es difícil llegar a la fucking carretera. A ver si llegué a la carretera. ¡Cuidate, gordo! ¡Vamos! El carro corre más rápido que el de ellos ahora sí. Teóricamente ya no debería ser tan difícil. Teóricamente como dije. Pero ando gordas, gordos, señores, señoras. ¡Vamos! 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 ¡No puede desaparecer! ¡Estoy perdiendo de ellos! ¡Vamos! ¡A huevo, cabrón! ¡A huevo, cabrón! ¡Es café! ¡Estoy perdiendo! ¡La colonia se termina! Este Que acabamos de recibir de Damien Pero hasta aquí le vamos a dejar a este episodio De Watch Dogs, gente Espero que les haya gustado Si fue así, por favor, déjenme un like, un favorito Suscríbanse a mi canal si no se han suscrito Pasen el video para que más gente me conozca Y vayamos haciendo esta comunidad más grande, ya saben Ya saben que abajo les dejo Mi Twitter, mi Twitch y mi Facebook para cualquier cosa En el Twitter Aparece cada vez que saco un video Este, aparece ahí Que lo añadí a una lista de reproducción Entonces por si quieren seguirme en Twitter Ahí está, si quieren agregarme Como amigo, ahí está Y pues nos vemos en el siguiente episodio, gente Cuídense mucho, un abrazo, yo fui Seuss by Siren Bye